Annalena Kirchman nos canta No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza De lágrimas No me queda más Que aguantarme en mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Que quedarás tú conmigo Me guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amigo Donde viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Que un día Que quedarás tú conmigo Me guardaba una ilusión Y guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello 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 Gracias.